La visión de Andrés Oppenheimer. Y tengo en la vía telefónica ya a Andrés Oppenheimer para que nos dé su visión con respecto a estos nuevos cargos federales contra Trump y cómo van a influenciar las elecciones del 2024. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo creo, y por los datos que aparecen esta mañana, Aurora, pareciera ser que este enjuiciamiento, el de ahora, el de esta semana, va a tener un poco de más impacto que los anteriores. Ya ha habido dos enjuiciamientos, encauzamientos anteriores. El uno, te recordarás, por el caso de esta actriz porno, Stormy Daniels, los pagos que se le hicieron. Pero yo creo que este va a tener mucho más impacto porque va al corazón del debate político en Estados Unidos, que es la supervivencia de la democracia. Fíjate que esta mañana, hace pocos minutos, salió la primera encuesta sobre estos nuevos cargos, este nuevo enjuiciamiento. Es una encuesta de ABC Ipsos. Y dice que el 65% de los adultos estadounidenses creen que los cargos contra Trump son graves, incluidos un 51% que dice que son muy graves. O sea que, aunque quienes apoyan a Trump no han cambiado un milímetro su postura, siguen creyendo ciegamente en él, y yo creo que lo van a seguir haciendo, porque esto se parece cada vez más a un culto, a la personalidad, a una postura política o ideológica, pareciera ser que los indecisos, y por supuesto quienes oponen a Trump, están acusando recibo de estas acusaciones. Trump, por supuesto, dice que las acusaciones de que él quiso dar un golpe de Estado y que los acontecimientos a toma del Capitolio del 6 de enero fueron un intento de él de perpetuarse en el poder, él dice que esto es una cacería de brujas del gobierno de Biden, presuntamente para evitarle ganar las elecciones del año que viene. Pero yo creo, Aurora, que ese argumento tiene un gravísimo problema. Y el problema que va a tener Trump en convencer a quienes no le creen, es que la mayoría de los testigos en su contra, en este caso, son republicanos, son gente de su partido. Y lo que es más, son ex altísimos funcionarios de su gobierno. Por ejemplo, el ex vicepresidente Mike Pence, que dice, ahora ya abiertamente, que Trump le pidió cambiar el resultado de las elecciones del 2020. Y el ex fiscal general Bill Barr, el encargado del sistema de justicia de Estados Unidos, que fue trampista, cérrimo, durante todo el gobierno de Trump, bueno, él dice que él le dijo en privado a Trump y varios otros funcionarios del gobierno, mira, perdimos, no hay nada que hacerle. Ya hemos ido a las cortes, hemos tratado de argumentar este caso, y Trump obviamente escuchó eso, pero no le quiso hacer caso. Y entonces le va a ser muy difícil a Trump argumentar a gente, por lo menos que tenga una mente abierta, de que esto es una campaña del gobierno de Biden para desacreditarlo, porque sus propios ex colaboradores están siendo los principales testigos contra él. Y también le va a ser difícil a Trump decir que no sabía, que él fue engañado por abogados que le dijeron que él había ganado, porque estos mismos testigos están diciendo que ellos le dijeron, presidente, perdimos, no hay nada que hacerle. Entonces, yo sigo creyendo, Aurora, como lo he venido diciendo en estas semanas, que hoy por hoy Trump está empatado con Biden en las encuestas para el año que viene, pero yo creo que la principal amenaza a la reelección del presidente Biden no va a ser Trump, sino que va a ser alguien de un tercer partido que corra por la izquierda de Biden, que le robe votos, le saque votos a Biden, y que eso permita un hipotético triunfo de Trump. Esa es la mayor amenaza que veo a una victoria del actual presidente Biden el año próximo. ¿Cómo lo ves? Interesantísimo lo que vamos a estar observando en los próximos meses. A nivel judicial, por la cuestión de enjuiciar a un expresidente de Estados Unidos, y como bien dices, esto de que sean los republicanos mismos los que son testigos en contra del presidente Trump, bueno, pues ya nos dice mucho de cómo se van a poner las cosas, pero también de cómo va a influir todo esto en las voluntades, en las decisiones de los estadounidenses para las elecciones del próximo año, y pues veremos qué tan favorable o contraproducente, porque hay personas que se identifican con la víctima, ¿no? Entonces, también eso puede influir en este tema de las elecciones, Andrés. Bueno, fíjate, Aurora, que ayer en una declaración casi mesiánica, Trump dijo que está siendo una víctima de los ataques del gobierno de Biden y que él se está sacrificando por el pueblo de Estados Unidos. O sea, ya está llevando esto a niveles mesiánicos. Es que, a final de cuentas, el tema de la víctima, el identificarse con las víctimas, tiene sus resultados también buenos. O sea, hay mucha gente que se va por ese lado y emocionalmente se engancha y en lugar de reflexionar y poner bajo la balanza de la razón el asunto, pues se van ahí por la cuestión emocional, mi querido Andrés. Sí, pero yo creo que a menos que haya acontecimientos importantes que alteren todo esto, como por ejemplo la emergencia de un tercer partido que le robe votos a Biden, y eso puede ocurrir, porque hace pocos días anunció su candidatura por el Partido Verde de Estados Unidos, por ejemplo, con el West, que es un ex profesor de Harvard afroamericano, que le podría sacar votos afroamericanos y de jóvenes, que son una parte importante del bloque de votantes de Biden. Ese es un peligro, pero si no fuera por eso, yo te diría que hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy, ganaría el presidente. Porque la economía no está mal, ya hay cada vez menos economistas que dicen que se viene una recesión, el desempleo está en sus niveles mínimos. Bueno, Andrés, discúlpanos, se nos acabó ya el tiempo, nos tenemos que ir a un corte, pero por supuesto que esto nos dará para hablar mucho más. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Aurora, hasta siempre. Hasta luego, buen día.